perfecto, verificamos despejado por las cochinas dudas revisamos al otro lado también por las cochinas dudas nunca se han visto yo como soy petizo la pista nunca la veo para los petizos nos tendrían que hacer como un recorte acá en el panel tipo una cámara anda haciendo cross check de pista a velocidad pista a velocidad no te quiero secar pero me da la impresión que llega a la final y vos te sentías en tu zona de confort o no me estoy haciendo amigo de este viento pista a velocidad vamos a suponer que en este momento nos acaba de fallar el motor a donde vas? de que este solete que tenés al lado en cualquier momento te va a cortar el motor pista a velocidad hasta que en una se te aplanta el motor es más, te cambio el orden controlar el avión y hacer la comunicación pista a velocidad, pista a velocidad sentilo, sentilo, disfruta este momento bócalo más habrás notado que hubo una exigencia de distra hoy no? fin de emergencia en despegue ok bueno vamos a estar saliendo de la 19 vamos a estar encontrando un viento relativamente un poquito a la izquierda diagonal a la izquierda ok va a ser un despegue normal sin flaps ok con una velocidad de rotación de 60 una de ascenso en 90 y nuestra mejor velocidad de ascenso de planeo 80 ok en caso de cualquier inconveniente en caso de cualquier inconveniente durante la carrera de despegue abortamos y revisamos si es posterior a la rotación nos queda pista remanente utilizamos pista remanente preferiblemente con flaps ok si es posterior a la rotación por encima de 500 pies vemos hacia adelante más o menos 30 grados zona despejada sin obstáculos por encima de 500 más o menos 90 por encima de 800 evaluamos una vuelta de pista una vuelta a pista y en caso de emergencia real el avión es tuyo ok perfecto cruces de aterrizaje no vamos a necesitar cruces de navegación no vamos a necesitar transponder alt instrucciones de despegue pedir a torre perfecto ok despejado luego por las cochinas dudas revisamos al otro lado también por las cochinas dudas nunca se han visto pero nos pueden dar caso muy bien si también puede ser en el sentido contrario lima romeo whisky en condiciones lima romeo whisky 1 9 0 grados 10 nudos autorizado engresar despegar pista 1 9 viraje de discreción autorizado despegar 1 9 viraje de discreción talones al piso perfecto bueno cuando te guste nos vamos nos vamos potencia todo adelante romeo anemómetro vivo rotación en 60 carrasco torre buen día charles rey sierra tango alfa carrasco sierra tango alfa carrasco buenas 1 0 1 2 el QNH la prueba al jawel cuanto propone y podría ser 3500 estaría bárbaro bueno hasta 2000 y ya les coordino mayor gracias 2000 bueno costó un poquito que llegamos a los 90 de ascenso ahí está planteaste mantener la velocidad que tenías prometido mantener ahí va ahí va si tenés que bajar la nariz esta velocidad te está costando llegar a los 90 porque estás con la nariz muy alta ok bajale un poquito la nariz si tenés que trimear un poquito para volar más cómodo ajustá el trim copia no vuelves incómodo ahí va 25263 gracias vamos girando a contrapase acordate quién es la protagonista en esta vuelta la pista esta rodada del 845 845 el viento 180 grados 12 nudos mantienen 25 quieren 19 cuando ya se aproximan muchas personas diagonales paso 40 ahora 5 y hasta 5 incluso 3 5 mismo más 1 bien 2 Arrasco, Lima de Óscar, en condiciones Lima de Óscar, autoriza ingresar y despegar pista 1-9, 190 grados, 6 nudos por la derecha Si, soltas el comando ahí que pasa Ahí está Yo, yo noto esa fuerza que estás haciendo con el trabajo, entonces, acordate que necesitas tremear Ahí va Eso Lima Romeo Whisky, notifican antes de virar a base Notificamos antes de virar a base, Lima Romeo Whisky Perfecto Eso, bien Lima Romeo Whisky, 180 grados, 10 nudos, autorizado a tocar y seguir pista 1-9, circuito por izquierda Autorizado a tocar y seguir 1-9, circuito por izquierda, Lima Romeo Whisky Lima de Óscar, el ascenso para 1-1000 Bien, acordate de lo que te digo siempre de, la base, si en la base entras mal, en la final vas a entrar mal Entonces, exactamente, ahora se te está acomodando la velocidad de la base que venías medio rápido Ahora tenés que ya ir pasando ¿Estás cómodo con el auricular? Andás pasando a tu nueva velocidad, que es la velocidad de la final ¿Verdad? Bien ¿Cuál era la velocidad que buscas ahora? 80 Exacto Exacto 845, copia instrucciones de salida Ahora, temporal 845 845, su salida a rumbo de pista en ascenso para 280, otra vez 2000 pies, derecha a Gualeguaychú Eso, bien ahí, feliz despierto con las pies Eso Libra 280, la 845 Correcto ¡Gracias por ver el canal! No Los 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Viste? Estoy bajo y estoy lento. Exacto. Entonces, ahora ya estás entrando en la final, estás entrando con la velocidad correcta, sí, estás dentro del margen, estás acercándote a la velocidad de la final, y estás con un... ¿Qué opinas de la altura? Estamos un poco bajo. Bien. ¿Qué harías? Un poquito de potencia. Bien. Entonces, a partir de ahora, tu descenso lo manejas con la potencia. Y lo que no puede pasar es que esto empezara a subir la nariz. Porque va a reducir. Claro. Mantener la nariz. Mantener la nariz. Vos no pierdas el landing point de vista. ¿Está? Bien. La cabecera no la pierdas de vista. Bajo ningún concepto dejes que esta nariz se vaya para arriba. Y si tenés que... Si es por exceso de trim, acomodalo. Ok. ¿Está? Y andás monitoreando también la velocidad. Pero vos nunca te tapes... La vista de la pista. La pista, exacto. Bien. Ahí tenemos una buena altura y vamos a recuperar la velocidad de 80. Yo como soy petiso, la pista nunca la veo. Pero vos es importante... Pero sabés dónde está. Yo creo... Confío en vos que estamos yendo hacia la pista. Estamos bien. Ahora, bueno, tenemos una altura un poquito más elevada de lo esperado. Pero bueno, dado que tenemos el viento en contra, de frente está... Me parece una buena evaluación. Si querés acomodar un poquito la velocidad, siempre anda haciendo crosscheck de pista-velocidad. Pista-velocidad. Acordate que una de las cosas a mejorar en esto es el crosscheck. El crosscheck rápido. Pista-velocidad, pista-velocidad y otras cosas que se pueden ir chequeando también. No te quiero secar, pero me da la impresión que llega a la final y vos te sentís en tu zona de confort. Acordate que ya está. Acordate que yo no veo dónde está la pista. Voy a centrarla un poquito más Muy bien, ¿tenemos pista asegurada? Pista asegurada Cortamos completamente Antes de cortar siempre le bajas un pelito a la nariz Bajamos un poquito a la nariz Creo que la pista está asegurada acá Vamos a ver Vamos con 80 Recuerda que el eje se mantiene hasta último momento Ante un fallo de motor en inicial Volvemos de inmediato a la pista O hacia algún lugar seguro Dentro de los límites del aeropuerto Acá en la inicial Venite acá Tienes tremendo aeropuerto acá Y compensá y planeá con tu mejor velocidad de planeo Yo le aviso a la torre Lima Romeo Whisky recortando circuito para tocar y seguir en 1.9 Ahí va Si estás en una emergencia de circuito Lima Romeo Whisky local sigue en miraje de discreción Viento 190 grados 8 nudos Toca y sigue y seguimos por izquierda Lima Romeo Whisky Ahí va Todo con motor cortado Entonces, ¿cómo estás respecto a la pista? Bien, llegamos Llegamos Buena altitud Perfecto Buena distancia Tal vez lleguemos un poquito A media pista Tal vez lleguemos un poquito alto Pero anda regulándolo Lo que podemos hacer ahora Es empezar a poner un poquito de flaps Ok Eso Bien, eso Se iba abajo Se iba abajo No, pero ese es un fler acá que nos matamos Sí Eso Seguí para abajo Efecto suelo Ahí va No te apures en tirarle a nadie Ahí va Sentilo, sentilo Disfrutate en un momento Buscalo más Eso Perfecto Perfecto Entonces, mirá Ahora resulta que la potencia empezó a tener fallos intermitentes Sí Empieza a tener fallos intermitentes Hasta que en una Bloom Se te planta el motor Vamos a la pista Vamos Vamos Y planeas con tu mejor velocidad Todavía no le bajas los flaps Todavía no le bajas los flaps Primero asegurá que llegas a la pista Con 80 Mano en la potencia A pesar de que está cortada Quédate con la mano Ahí va Y recién cuando empezás a estar con la sensación segura De que llegás a la pista Ahí empezás a tirar flaps Bien, avistamos la torre Sí, yo le aviso Quédate tranquilo Nuevo circuito recortado Para tocar y seguir en 1-9 Lima-Romewiski Lima-Romewiski recibe Toca y sigue En la discreción 180 grados 10 nubos Toca y sigue Y seguimos por izquierda Lima-Romewiski Bien, ahora sí Empezá a tirar las chapitas para abajo La para abajo Eso Eso Y vas bajando la nariz A medida que vas bajando los flaps Perfecto Bien, ¿sentís el efecto de los flaps? Sí Perfecto Tiró un ganclet Bien ¿Cómo? Tiró un ganclet Perfecto Entonces ahora Seguimos para abajo Tenés un restito más para tirarle de flaps Si querés Si querés Así lo tiramos full Vamos Todo full flap Eso, excelente Eso, excelente No te preocupes que el rate de descenso va a ser superior al normal Entonces vos vas a tocar mucho antes de lo que vos estás imaginando Seguí naricita abajo y no lo restablezcas Ya restablecelo donde lo tenés que restablecer Perfecto Sentí el avión Sentí el avión Sentí el avión Sentí lo más Es Bien Rafa, entonces a partir de ahora vas a tener el diablito acá todo el tiempo De que este solete que tenés al lado en cualquier momento te va a cortar el motor Entonces, ¿qué es lo que te va a preocupar a partir de ahora? Tener una distancia segura de la pista Distancia de la pista No excesivamente cerca porque si no también termina siendo incómodo si estás demasiado cerca de la pista Pero tampoco lejos porque acuérdate que la pista es tu zona segura Mejor dicho el campo del aeropuerto ¿Sí? El campo del aeropuerto Cuando digo campo del aeropuerto estoy hablando de que vos no necesariamente en situación de emergencia tenés que ir a la pista que estás usando ¿Sí? Ya que tenés otras opciones, incluso hasta una pista cerrada tenés que, que también te puede servir como emergencia Bien ¿Cómo estás con el cansancio? Bien ¿Bien? Carraco, Torre, Buendía, Argentina 1380, final de pista 19 Argentina 1380, Carrasco, Buenas, continúa aproximación para pista 19, viento 190 grados, 10 nudos Continuamos aproximación, Argentina 1380 Bueno, tenemos un avioncito grande detrás nuestro Exacto Tienen turno 2, el 1 Cessna 172 en corta final de 19 Sí, es eso, Marcos Copiado, Argentina 2380 Tienen turno 2, el 1 Cessna 172 en corta final de pista 19 Acá lo que podés hacer es sacarte la comunicación de encima sin entrar en base O sea, le decís, virando a base para tocar y seguir, para detención total Esperás que te responda, le colacionás Y después, siguiendo el procedimiento correcto, te metés en base Andá diciéndole Lima, Romeo, Whisky, para virar a base Para detención total Lima, Romeo, Whisky, pista 19, autorizado a aterrizar, viento 170 grados, 12 nudos Autorizado a aterrizar, pista 19, Lima, Romeo, Whisky Perfecto, entonces vamos al procedimiento Aire caliente Reducción de potencia Reducción de potencia Procesamos Vamos virando, mientras que ponemos dos compensadores Dos giros, perfecto Mano en la potencia ahora Eso, y busca la velocidad que tendrías que tener en base Y una vez que te estableces en base Te haces la pregunta del millón ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto Esta hermosísima final Se debe a una hermosísima base Entendé Viste la diferencia, ¿no? Cómo te dejan una forma mucho más Más prolija, con más tiempo Exacto Sin generarte un estrés al cohete No, me puedo dedicar a ver otras cosas El viento, distancia, altitud El avión comercial ya parco Asegurada Vamos, partamos motor Vamos bajando Excelente todo, Rafa Bien Aire caliente Y continúa Dejale que la inercia Te transforme esta carrera de aterrizaje En velocidad de rodaje Y una vez que estés en velocidad de rodaje Ajustas mil Y seguís rodando Lima, Romeo, Whisky Liberen a discreción Liberamos a discreción Lima, Romeo, Whisky Vamos por la última, ¿ta? Por alfa, plataforma O sea, cruzas pista nomás Tenés el cruce autorizado Porque estás en la carrera de aterrizaje Excelente O sea, me parece que cerramos Con un buen broche de oro Vos tomate Cada vuelo que tenga un ingrediente nuevo Tomatelo como algo positivo Si yo te tiro un ingrediente nuevo Es porque estamos en condición de dar ese paso Y los aterrizajes fueron buenos Porque la cámara de atrás resistió A los impactos El Lima, Romeo, Whisky, Naga, Resurro Que tengan buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!